Un avión con 71 personas a bordo se ha estrellado e incendiado en el aeropuerto de Kathmandú. Hay al menos 27 muertos, pero también numerosos supervivientes. Una treintena de personas pudieron ser rescatadas de entre los restos humeantes del aparato y trasladadas al hospital, aunque algunas de ellas, en estado crítico, fallecieron poco después. El avión de la aerolínea bangladesí U.S. Bangla había despegado del aeropuerto de Dhaka y estaba en plena maniobra de aterrizaje en el aeropuerto de Kathmandú, el único aeródromo internacional de Nepal. Aún no se sabe por qué derrapó y acabó su ruta en un campo donde se estrelló y después incendió. Medios locales muestran los momentos posteriores, cuando los bomberos luchaban para apagar las llamas y rescatar a las personas a bordo, 67 pasajeros y cuatro miembros del equipaje. En la última década ha habido varios accidentes de avionetas o aviones de pequeño tamaño en Nepal, con decenas de muertos, muchos de ellos turistas, que visitaban el montañoso país enclavado en la cordillera del Himalaya. Gracias. 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 Gracias.